Si tú no eres dominicano, va buscando papel y lapicero El dominicano es el personaje más alegre del mundo mundial Pero también es el personaje más extraño y más raro del universo universal Ok, lo dije bien Por eso tú, querido amigo, que eres de otra nacionalidad y quieres saber cómo somos nosotros los Domis Concédeme tres minutos y te presentaré a los dominicanos y al resto del mundo No, de verdad A continuación, los dominicanos y sus cosas típicas El dominicano es el personaje que sabiendo las cosas la pregunta cuatro y cinco veces Y a veces hasta cien veces Si el dominicano viviera en el polo norte, su vida fuera un rotundo éxito Porque mientras esté todo frío, es señal de que todo anda bien Frío con el profesor, frío con el policía, frío con el cobrador O sea, el dominicano quiere vivir metido en una nevera Pero si un dominicano te dice, hablamos ahora Tú puedes ir buscando una cama y ponte a dormir porque no va a venir O sea, si te digo, hablamos ahora, eso es que hablamos nunca Si te dice, ya voy en camino, no lo esperes porque es cuando está empezando a vestirse ¿Tú me está entendiendo? Es que nosotros los dominicanos somos así Ah, no me crees Pues mira este ejemplo Alo Juan, te estamos esperando No, ya yo salí como... No, ya yo estoy casi llegando Ya yo salí, ya yo voy en camino Sí, sí, dale rápido que te estamos esperando Sí, ya yo voy en camino, créeme Si el dominicano no tiene concón en la comida Prefiere no comérsela Y peor aún, si sabe que no le pusieron concón Y se da cuenta que al caldero donde se consignó ese arroz Le echaron agua Hay que amarrarlo porque se va a armar un lío Porque prefiere que le falte pollo, pescado, camarón a la francha, langosta Y no que le falte el concón Es que ustedes no lo entienden Para los que no saben lo que es el concón Lo que viven en otro país El concón es el arroz quemado que queda después que tú cocinas en un caldero Pero lo que queda pegado ahí, a eso nosotros le decimos concón En otros países le dicen pega No sé cómo le dirían en tu país Pero nosotros le decimos concón Y en inglés se dice with, with Eh, 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 mi socio, parame eso ahí ¿Cómo que concón se dice with, with en inglés? Llegó el que faltaba Claro que en inglés se dice with, with ¿Cómo se dice conc en inglés? ¿Cómo se dice conc en inglés? Oh, tú sabes que yo soy americano Eso se dice with Como tú lo estás diciendo Y entonces, ¿cómo se dice concón? Eh, ¿cómo se dice...? Hablamos mal Eso es para que tú veas que tú no eres tigre Que tú lo que eres un palomo Si el dominicano visita otro país Cambia el acento el mismo día Y lo peor de todo es que si tú se lo dices Se molesta contigo Aló, mi primo Por primera vez en España Cuéntame, ¿cómo llegaste? Aló, sí, mi primo He acabado de llegar a España Mi primo, pero yo te siento un acento como medio fuerte Dime, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que desde que he llegado aquí El clima me ha dado que he cambiado hasta el acento Ah, pues estaba fuerte ese clima, mi primo ¿Qué te crees este tío? Otra cosa que tienen los dominicanos Es que le llaman americano a todo aquel que es blanco y rubio Aunque sea de Francia o de Inglaterra Para él, siempre será un americano Si viajas a Estados Unidos Aunque estés en Miami O en cualquier otro estado Para ellos vas a estar siempre en Nueva York Porque el dominicano cree que Estados Unidos es Nueva York El dominicano es el único personaje Que si te escucha hablando bien O hablando correctamente Tú te la estás dando en fismo Y si mencionas muchas S Hablando Fue porque comiste espagueti Tú sabes lo que es dominicano Aparte de eso, el dominicano tiene un sonido universal Que lo identifica como dominicano Si estás en un país que no sea República Dominicana Y ves mucha gente pasando Y tú quieres saber quién es dominicano Haz este sonido Y tú el que mire para atrás Es dominicano Porque nosotros somos los únicos que entendemos por ese sonido El dominicano es mejor que un GPS Dando direcciones Y si un día tú te pierdes y le preguntas a un dominicano ¿Dónde queda X lugar? Presta mucha atención A la dirección que te van a dar O busca un rollo de papel de baño Para que vayas anotando Porque las informaciones son tantas Que ni siquiera el sistema de la NASA aguanta tantas informaciones ¿Dónde quedará el parque central? Ah, déjame preguntarle a ese señor que está ahí Señor, señor ¿Quién a mí? Dígame caballero ¿Dónde queda el parque central? ¿Dónde queda el parque central? Ah, pero soy fácil muchacho Tú dobla Tú ves a calle que está ahí Tú dobles a calle y baja derecho Cuando tú bajes derecho Tú vas a doblar por la otra esquina Que es una esquina grande Entonces después que tú llegas a esa esquina Tú vas a bajar para abajo Y vas a subir para arriba Pero después que tú subas para arriba Entonces tú vas a bajar de nuevo Y vas a doblar a la izquierda Tú sabes dónde hay una banca grande ahí De todo el tamaño Que siempre es para una mujer que cocina Ah, sí, claro Yo se ande Ahí no es Tú vas entonces a bajar de ahí Y vas a subir para arriba Cuando subes Entonces vas a bajar de nuevo Por la izquierda Y vas a bajar a la derecha Entonces tú vas a ir a un edificio grande Dobla atrás del edificio grande Te come una Jenny Keke Que venden ahí también al lado Te la comes Después que te la comes ¿Qué será lo que me está diciendo este tipo? Yo no entiendo ni papa Entonces porque tú hagas todo eso Llega al parque central Ahí mismo va a estar ¿Entendiste? Claro que yo estoy entendiendo Sí, claro No sé si eso solo pasa aquí en RD Pero todo aquel que tiene Un vecino en la República Dominicana Se intercambia comida a las 12 del día Díganme que no Que usted no se ajusta a los platos del vecino Y ahí es que el dominicano es duro Comiendo arroz Porque todo dominicano Prefiere que le falte un ojo Y no que le falte el arroz El arroz nunca deja de ser Su plato favorito Aunque se lo coma A los 500 días del año Es tan tal que el dominicano Sabe ir a un velorio ajeno Solamente para comerse el locrio O el moro Y para que los que están presentes No lo miren raro Se pone a llorar el muerto Sin conocerlo Yo aquí pensando La verdad que el dominicano Es una cosa seria Ahora prepárate Porque te voy a enseñar Algunas palabritas y jergas Del lenguaje dominicano El dominicano no se enamora El dominicano se asfixia El dominicano no se molesta El dominicano se quilla El dominicano no pelea El dominicano se ajebra El dominicano no da golfe El dominicano da trompa El dominicano no es bobo El dominicano es amemao o pariguayo El dominicano no se cae El dominicano se estrella O se mete un aflecón El dominicano no consigue las cosas El dominicano la josea O se la busca El dominicano no dice Está bien El dominicano dice Está todo El dominicano no hace las cosas El dominicano mete mano El dominicano no es inteligente El dominicano es tigre El dominicano no es tu amigo El dominicano es de lo tuyo El dominicano no te da explicaciones El dominicano te marea El dominicano no te convence El dominicano te da cotorra El dominicano no anda esquivo en la calle El dominicano anda moca o chivo Aún yo no entiendo Por qué los dominicanos Tienen un zoológico en sus jergas Que anda moca Que anda chivo Que te da cotorra Cuando ustedes entiendan eso Por favor me lo dejan saber El dominicano es el final Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado E identificado con este video De ser así Te pido que te suscribas Y nos dejes en la caja de comentarios Si quieres la segunda parte De este video No olvides darnos un like Y comentar Así que ya te lo saben Mi gente Se me cuidan Chao 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 Gracias.